... Docentes de la Escuela para la Innovación Educativa dieron comienzo a la Diplomatura en Educación Inclusiva. Atención a la diversidad. Esta carrera forma parte de las diversas ofertas de capacitación para docentes de todos los niveles. La inclusión que es un concepto, podríamos decir, no solo axiológico, sino que para todos, sino que realmente intenta reconocer las diferencias o la diversidad de todos los sujetos que están en la institución, que de por sí son diferentes. Pero que ahora hacemos foco, de alguna manera, preparando una escuela para este siglo XXI que supere la dicotomía entre los procesos de integración educativa de aquellos niños o jóvenes denominados con necesidades educativas especiales, sino que hoy la respuesta le debe dar la propia institución. Creo que es un orgullo de ustedes, acá en Santiago del Estero, introducir una temática que toma cuerpo, podríamos decir, en nuestro país a partir de, podríamos decir, 2008, que adhiere nuestro país a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Académicamente siempre la educación inclusiva ha sido tratada desde una versión, podríamos decir, más reducida en cuanto a los procesos de integración educativa de aquellos alumnos o estudiantes denominados con necesidades educativas especiales. Académicamente creo que es una innovación, este privilegio de esta Escuela de Innovación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Para conmemorar el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la Facultad de Ciencias Forestales realizó el 14º Seminario Temático Ambiental en el Paraninfo de la Universidad. Las conferencias trataron los usos de agroquímicos, las emergencias hídricas en el NOA y la educación ambiental, entre otros asuntos de la Agenda Ambiental. Se llevó a cabo el Torneo Interfacultades por el aniversario número 42 de la UNCE. Las disciplinas que compitieron fueron ajedrez, volei mixto, fútbol femenino y masculino, básquet y tenis de mesa. La entrega de premios tuvo lugar en el Polideportivo Universitario. La Secretaría Académica de la UNCE informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Ingreso Universitario 2016, modalidad mayores de 25 años, que brinda oportunidades de acceso a estudios superiores a aquellas personas que no hayan finalizado el nivel medio. Los interesados podrán inscribirse durante junio en oficinas de la Secretaría Académica.